Ha salido la beta técnica del juego de la matanza de Texas. Estuve 7 horas jugando y me ha encantado, tanto el lado de los asesinos como el de las víctimas. Las primeras partidas me costó un poco saber cómo escapar, pero a este juego le pillas el truco muy rápido. Si queréis ver más, probablemente estará mismo en directo jugando en la plataforma morada, así que pásate para ver cómo es el juego más a fondo. Voy a seguir subiendo vídeos porque las partidas están muy chulas y de verdad que se siente como una película. Un besito y a disfrutar. Dale al like, eh. Venga, dale. Venga que sí. Pero es que, o sea, el lado este de los cuatro chavalitos, de los supervivientes, te lo juro que es full terror, tío. Es full terror, me flipa. O sea, escúchame, me he puesto nerviosísimo cuando me han bloqueado entre las dos. Me he visto muerto, me he cagado encima. Es que es full terror, tío. A ver, a ver quién más hace ruido. Cuidado, nadie hace ruido, eh. Esa está la partida, chavales. Cuidado, nadie ha hecho ruido, eh. Es la primera vez. Cuidado, eh. Se viene. Cuidado que tenemos a tres putos pros con nosotros. Cuidado, eh. Vale. Ese se ha ido por allí. Yo voy a ir por aquí. Es mucho mejor separarse, eh. Claro, en las pelis siempre decimos, pero ¿por qué se separan? Son imbéciles. Ya, es que... Igual renta. Vale, voy a abrirlas todas, tío. Creo que es buena idea. Vale. 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 Qué mal rollo, eh. Qué mal rollo el Leatherface, tú. Creo que voy a abrir por detrás, eh. El Leatherface lo que está haciendo es quitar los bloqueos que él no puede saltar y nosotros ya podemos pasar por ellos sin hacer ruido, pero él también. Vale. Oh, vida. Nice. Y un hueso. Escúchame, estoy con tres putos pros, eh. Ni uno haciendo ruido, hermano. Cuidado que es esta. También tengo que moverme de pie, eh. Que yo voy a cagao. Lo curo. Vale. Voy a cortar esto, eh. Ahora. Ya está. Hostia. Ay, mi madre, qué miedo da este juego, tío. ¿Le bloqueo? Le bloqueo, hijo de puta. Creo que está matando a alguien. Yep. Corre. Oh, shit. La familia puede despertar al abuelo. Hostia, qué guapo que ellos también tengan que hacer cositas, tío. Eso mola, eh. Eso mola, eh. Por eso estamos tan tranquilitos, cabrón. Por favor, por favor, no de que esa cosa vuelva. Vale. Ahora van a venir los otros dos. Qué guapo que la familia también tenga que hacer misiones, tío. Eso es la polla, cabrón. Ya están aquí. Y un nabo. Y un nabo. ¿Vale? 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 Me ha cerrado el mierda. El mierda me ha cerrado. Eh, pero bueno. Está campeando aquí, ¿no? Pero está campeando aquí, ¿no? Cuando el abuelo habla, todos se callan. Vale. Venga. Shh. No, 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 no. No, 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 no. Qué miedo la casa. Dios santo, este juego da mucho miedo y me está gustando mucho, eh. Ahí, delante un cabrón. Vale, pero el abuelo está ahí delante, ¿no? Hostia, no puedo pasar por ahí. No puedo pasar por ahí. Suerte. Toma. Estás tú que me muevo. Vale, el Eatherfish va para allá, ¿no? Y el otro también. Él va bien. Abierto. ¡Vamos! Run, si, me ve el viejo Ahora Oh no ¿Me escucharon? ¿Allí? ¿Esto? ¿Es esto? Vete a la mierda Necesito una ganzúa Necesito una ganzúa, tío ¿Va a haber una caja por aquí, tío? ¿Loco? Aquí a lo mejor Arrastrarse Eso es para cuando te persiguen, seguramente, ¿no? Esconderse ¡Loco! ¿Qué está aquí la salida? ¡Métete por ahí, gilipollas! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Hay otra salida, siempre está abierta No me jodas ¿En serio? Me voy a curar, ¿eh? No, todavía no Buah, pero estos tíos están perdidísimos ahora mismo, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Es ahí, es ahí This will help This will help Venga, primo, que me piro Hasta luego Hostia, el chaval Venga, hasta luego, primo ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué guapo, cabrón! Hostias Madre de mi vida y de mi corazón ¡Qué nervios de juego! ¡Qué guapo, chaval! Siempre hayan y estiman haciendo cosas más Después de tanto esfuerzo Oye que llegan las ganas Por más que mi sudor el resto no lo vea Soy Cephyro, Cephyro, baby Siempre hayan y estiman haciendo cosas más Después de tanto esfuerzo Oye que llegan las ganas Tanto tiempo invertido del cual no se enteran Soy Cephyro, Cephyro ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué guapo, cabrón! Gracias por ver el video